Sin pensar en el dinero, sin pensar en el dinero, a cantar el samboerero. Hay gallego que resiste este ojo con el diente, puede ser que te pongan los compadreros, que dicen en el iban sin pensar en el dinero, a cantar el samboerero. A sacar los payuelos, ¡Españelo! ¡Eva! ¡Eva! ¡Arrodíllate vieja! ¡Españelo, te digo, españelo! ¡Españelo! ¡No! ¡Cuidado con la lámpara! Ya estás como viejo, te cantás muy rápido, ¿no? ¡No, no, 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 no!